La pregunta es la siguiente, mi amado hermano y mi amado amigo que me estás escuchando. ¿Será que tú crees que cuando Cristo venga en el estado que te encuentra, tú entrarás al reino de los cielos? Pues tienes que analizarlo, tienes que verificar, te alabamos a Dios. Y no te verificas por la palabra que yo te estoy dando, no, no te verificas por los pastores que te vienen a predicar, no. Vete a la Biblia, si lo que yo estoy predicando no va conforme a la palabra, sea anatema, dijo el apóstol Pablo. Pero si lo que estoy predicando viene de Dios, entonces la salvación de Dios ha llegado a esta tierra arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las vírgenes insensatas creían que con solamente tener una lámpara estaba bien. ¿Usted no ha visto gente que porque simplemente van a la iglesia católica o a la iglesia cristiana o a la albentista o a la borbón o a la que sea que vaya? Y van y se presignan de veces y no dan rodillas, ya creen que con eso lo tienen todo, que con eso están bien cuando no es así. Jesús dijo a la Biblia de Dios, el que quiera ser mi discípulo, come su cruz y sígame. El nombre del Señor y queremos hablarte. De parte de Dios y hacerte conocer el propósito y la voluntad divina de Dios para con nuestras vidas. Saber, alabados del Señor, que la venida de Cristo está a la puerta. Y saber que este mundo cada día está de mal en peor es algo que nos motiva y nos impulsa y nos empuja a hablar de aquel que tuvo misericordia de nosotros. De aquel que un día descendió del cielo a morir en una cruz para que usted y yo fuésemos salvos por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero, gloria a Dios, la Biblia dice que todo aquel que escucha la palabra del Señor es de él. ¿Por qué? Porque aquel que no escucha su palabra, él mismo lo dice, no viene de él. Así que, si usted escucha la palabra del Señor, atentamente y con toda obediencia, usted le está diciendo a Jesús, yo soy de ti. Porque todo aquel que es de Dios, su palabra escucha. Gloria al nombre del Señor. Y me gustaría hablar de una historia, la cual muchos de nosotros conocemos, que se encuentra, gloria a Dios, gloria a Dios, en el libro de Mateo, capítulo 25. Quiero leer esta palabra y quiero que usted la escuche porque va a bendecir su vida. Dice, parábola de las diez vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante. Diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirles. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, Danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo, Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Gloria a Dios. Padre, vamos a orar por esta palabra, amén, Para que sea Dios hablando a la vida y a los corazones. Padre, gracias por tu santa y bendita palabra. Yo te ruego, Dios amado, que seas tú hablando y ministrando cada vida, Cada corazón, cada persona que está aquí en este lugar, Cada persona que nos escucha. Padre, te ruego que tú rompas cadena. Padre, te ruego, Dios amado, que aquellas personas Que se oponen a escuchar tu palabra, Aquellas personas, Dios amado, que no les gusta escuchar la palabra, Tú trate con su corazón, Tu quebrante, esos corazones endurecidos. Eterno Dios, Y que se hagan sensible a tu voz. Padre, bendice a cada comerciante que atentamente esté escuchando la palabra. Te ruego, Dios amado, que tú traigas venta y pongas gracia Sobre sus ventas, Dios eterno, Para que todo lo que trajeron hoy pueda venderlo, Dios amado. Te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, Que tú te muevas en los aires, limpiando los aires. Padre amado, toda oposición de las tinieblas, Todo levantamiento del diablo, satado y reprendido, Echado fuera por el poder de la palabra. Yo te ruego, Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, Que tú te muevas, Dios mío, En tu misericordia, salvando las almas, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, Alabado sea Dios. Mis amados, me gustaría predicar unos minutos con el tema No dejes que la puerta se cierre. No dejes que la puerta se cierre. Hay una puerta que se ha abierto, La cual la Biblia dice que es estrecha. Y un camino, el cual dice la Biblia que es angosto. ¿Por qué habla la Biblia de que la puerta es estrecha Y el camino es angosto que lleva a la vida eterna o a la salvación? Lo dice porque no todo el mundo tiene la capacidad O no todo el mundo tiene el valor de entrar por ella. Ya que para entrar por esta puerta Es necesario sí o sí renunciar al mundo y a sus placeres. Es necesario sí o sí alejarse de algunas cosas Que nos atan a esta tierra. Que nos impiden alcanzar gracia y alcanzar salvación. Y hablando de la puerta estrecha Y de la puerta ancha La Biblia, alabándose al Señor, habla de esta parábola Donde dice que habían diez vírgenes Dentro de las cuales había cinco prudentes Y cinco insensatas. Alabándose a Dios Y dice que las diez vírgenes se preparaban Para poder esperar al esposo. Vamos a hablar un poquito de la historia. Alabándose a Dios en aquellos tiempos En los tiempos antiguos, alabándose al Señor Cada vez que una doncella se iba a casar Pasaba un tiempo de preparación Pasaba un tiempo de purificación Pasaba un tiempo, gloria a Dios Donde esperaban días para poderse juntar con el novio Y poderse dar en matrimonio Alabándose a Dios Y se dice que en aquellos días Para poder llegar al lugar de la boda Al lugar donde se iban a casar Alabándose a Dios Había que pasar Cierto lugar desierto Cierto lugar oscuro Y por esto era que las vírgenes Sí o sí Tenían que tener lámparas en las manos ¿Para qué? Para ser dirigidas Porque la luz que emitía la lámpara Número uno Las guiaría a ellas Por el camino que ellos tendrían que caminar Por eso es que es imposible Mi amado hermano Mi amado amigo que me esté escuchando Que usted y yo podamos seguir el Evangelio Que usted y yo podamos seguir a Cristo Jesús Si nosotros no tenemos la lámpara encendida Y la lámpara encendida es la palabra de Dios El mismo salmista David Habló en una ocasión y dijo Lámpara a mis pies Y lumbrera a mis caminos Es tu palabra ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Es la que nos enseña Y es la que nos guía por el camino correcto La palabra de Dios Es la que nos enseña A ser buenas personas La palabra de Dios Es la que nos enseña a amar La palabra de Dios Es la que nos enseña a perdonar La palabra de Dios Es la que nos enseña Cuando estamos haciendo algo malo Y cuando estamos haciendo algo bueno ¿Sabe algo? A veces yo le digo a la gente Aleluya ¿Usted sabe por qué nosotros los cristianos Perdonamos tanto? ¿Por qué nosotros los cristianos Los cristianos bendecimos? Aun cuando nos maldicen No es porque nosotros seamos buenos No es porque somos ángeles caídos del cielo Y no es porque nos creemos más santos que todos los santos Es porque nosotros hemos conocido a un Cristo vivo Y hemos conocido una palabra Una palabra que nos renargulle Una palabra que nos reprende Cuando queremos hacer lo que nosotros queremos La palabra viene y nos endereza y nos guía Y nos dice así No camina Alabado sea Dios En una ocasión yo testificaba Y yo decía Alabado sea el nombre del Señor Que yo buscaba antes venganza Cuando no tenía Cristo Jesús Yo odiaba a mucha gente Cuando no tenía Cristo Jesús Es más El que a mí me hacía algo Tenía que cuidarse Porque me la pagaba Porque me la pagaba Cuando no era el machete Era cualquier otra cosa Porque no tenía dirección divina Yo me creía bravo Vivía con la cara amarrada Como un machete marafilado Pero cuando yo conocí a Jesucristo De repente ahora la gente me dice Tú siempre tienes gozo Tú siempre te estás riendo Tú siempre bendices Y sabes que le digo Es que la palabra de Dios Se me metió por dentro Alabado sea Dios Cuando conocí la Biblia La Biblia me cambió el corazón Cuando conocí a Jesucristo Jesucristo me cambió el corazón Es por eso que yo siempre digo Cada vez que veo gente llena de odio Cada vez que veo gente llena de resentimiento Le digo ¿Sabe algo? Está lleno de odio Y lleno de resentimiento Porque está escuchando Las voces equivocadas Porque está escuchando Los mensajes equivocados Pero cuando comienza a escuchar El mensaje De la palabra de Cristo Jesús El corazón le cambia De un corazón de piedra A un corazón de un ser humano Lleno de nobleza Lleno de amor Lleno de paz Alabado sea el Señor La gente alabada sea el Señor Lleno de odio Lleno de resentimiento Las representan las cinco vírgenes insensatas Las vírgenes insensatas Creían que con solamente tener una lámpara Estaba bien ¿Usted no ha visto gente Que porque simplemente van A la iglesia católica O a la iglesia cristiana O a la albentista O a la borbón O a la que sea que vaya Y van y se presignan de veces Y no hablan de días Ya creen que con eso Lo tienen todo Que con eso están bien Cuando no es así Jesús dijo Alabado sea Dios El que quiera ser mi discípulo Come su cruz Y sígame ¿Sabe qué le estaba diciendo? No es solamente Ir a la iglesia un día Y arrodillarte Y seguir hablando mentiras No es ir a la iglesia un día Rebe a Dios Aleluya Santo es el Señor No es ir a la iglesia un día Y humillarte Y pedir perdón Dos o tres Amén Y más nada Y seguir con odio O seguir mintiendo Es guardar la palabra de Dios Lo que te va a llevar al cielo No es ni siquiera andar Con una Biblia debajo del brazo ¿Sabe algo? Yo creo que muchos Hasta cristianos Están en desacuerdo conmigo con esto ¿Por qué? Porque siempre le digo Hermanos No porque usted ve con una Biblia Debajo del brazo Quiere decir que usted es cristiano Y que usted va para el cielo Porque conozco a muchos cristianos Dañando el Evangelio Siendo de mal testimonio Por su mal comportamiento ¿Sabe qué es lo que te hace Un cristiano verdadero? Cuando tú tienes al Espíritu de Dios Por dentro Cuando tú guardas la palabra Cuando tú la vives Dijo Jesús Al que te maldiga Bendízelo Al que te persiga Ola por ello Al que te haga mal Hazle el bien Al que te niegue Tom Tú dale comida Alabado sea la gloria de Dios Entonces eso es el cristiano Eso es vivir la palabra Eso es guardar el Evangelio Por eso Alabado sea el Señor Es que a mucha gente La puerta del reino de los cielos Se le ha cerrado ¿Por qué? Porque solamente quieren bien para ellos Y mal para otros Y la Biblia dice Que lo que tú siembras Eso mismo tú vas a cosechar Tú quieres llegar al reino de los cielos Tienes que ser como las cinco vírgenes prudentes ¿Qué? Ellas guardaban la palabra Y no solamente guardaban la palabra Ellas oraban Y no solamente oraban Ellas se consagraban para Dios Ellas se consagraban para el amado Ellas se consagraban para el esposo ¿Cómo es posible que tú me digas a mí Que tú eres de Dios Y te levantas en contra De lo que es de Dios El que es de Dios No se levanta en contra De lo que es de Dios El que es de Dios Alaba la gloria de Dios Cuando escucha que se está hablando de Él Alabado sea Dios Y usted dirá ¿Por qué tengo yo que alabar a Dios Cuando escucho una predicación? ¿Sabes por qué? Porque tú fuiste creado Y fuiste creada Para la eterna adoración Del Rey de Reyes Y Señor de Señores La pregunta es la siguiente Mi amado hermano Y mi amado amigo Que me estás escuchando ¿Será que tú crees Que cuando Cristo venga En el estado que te encuentra Tú entrarás al reino de los cielos? Pues tienes que analizarlo Tienes que verificarte Alabado sea Dios Y no te verifica Por la palabra que yo te estoy dando No No te verifica Por los pastores Que te vienen a predicar No Vete a la Biblia Si lo que yo estoy predicando No va conforme a la palabra Sea anatema Dijo el apóstol Pablo Pero si lo que estoy predicando Viene de Dios Entonces la salvación de Dios Ha llegado a esta tierra Arrepentidos Y convertidos Porque el reino de los cielos Se ha acercado Hay gente que tiene La venida de Cristo Por tardanza ¿Sabe algo? Mi Cristo no se tarda Él viene y viene pronto Ya él está a la puerta Imagínese usted Viene tanto A la manos de Dios Que mandó un pastor de Cuba Mandó un predicador De República Dominicana A esta nación de Bolivia A decirle Apartado de los ídolos Apartado de la hieratría Apartado del odio Del resentimiento Y de la guerra Y volveos a mí Que yo soy Dios Perdenador Un salvador Soy Dios que cambia Gloria a Dios Alabado sea la gloria de Dios Yo nunca he visto Un cristiano Morir de sobredosis de droga Pero he visto Un católico Morir de sobredosis de droga Yo nunca he visto Un cristiano Que le sirva a Cristo De verdad Morir en el alcoholismo Yo nunca he visto Alabado sea el nombre Del Señor A un hijo de Dios Estar siendo humillado Por el diablo Alabado sea la gloria Del Rey de Reyes Es por eso Que yo vengo a hablarte De parte de Dios Sal Y de ese camino Corre por tu salvación Tu alma es preciosa Y valiosa Para Dios Si entendiéramos esto ¿Dónde están los cristianos? Gloria a Dios Aleluya Si entendiéramos esto Que nuestra alma Tiene valor Mira hermano Le dije a mi esposa No me gusta mucho testificar Pero cuando siento De Dios Testifico No me gusta mucho Porque no lo hago Con orgullo ¿Sabes? Antes yo era un jovencito Que me acuerdo Con 12 años Le dije un día A mi mamá Mami Cuando yo sea grande Voy a tener una pistola Y una ametralladora Y voy a ser El narcotraficante Más grande Que Kikolaquema Así se llamaba Un narcotraficante Del barrio ¿Y por qué yo decía esto? Porque mientras en mi casa No había para comer El tipo tenía plata Y comía bien Mientras yo andaba a pie Cogiendo lucha Y pasando trabajo El tipo tenía vehículos El tipo tenía gente Que lo defendía Y yo quería esa vida Gloria a Dios Porque yo no sabía Gloria al nombre del Señor Que mi vacío No era por la plata Ni por la falta de comida Que mi vacío Era por la falta De espíritu de Dios En mi corazón Y en mi vida Mira lo que hace Dios La Biblia dice Que cuando los caminos Del hombre Son agradables A Jehová Aún a sus enemigos Con él hace estar en paz Tú quieres tener Paz con tu vecino Sírvele a Dios De todo tu corazón Y yo te aseguro Que tendrás paz Con tu vecino Mira es increíble En una ocasión Yo fui a una feria Donde yo estaba buscando Algo que necesitaba Para cocinar en mi casa Y cuando voy Le pregunto a un vendedor Que si tenía Me dijo que no tenía Y le dije Y aquella tendrás Y me dijo No, no, no No le compres Maldito eso Y yo soy tan atrevido Que dije Espérate Por algo esta mujer Está diciendo Que aquella es maldita Déjame ir Cuando voy Le digo Mamita ¿Cómo estás? Dios te bendiga ¿Tienes esto? Sí, yo tengo Y me atendió Muy bonito Y yo dije ¿Sabes algo? El problema de aquella Con esta Es que le hace falta A Jesucristo Porque cuando Jesucristo Está en tu corazón Tú no tienes odio Contra nadie Cuando Jesucristo Está en tu corazón Tú no tienes resentimiento Contra nadie Cuando Jesucristo Está en tu corazón Te apoya a tu vecino Mira, te voy a decir algo Prueba esto Tú quieres ser exitoso En la venta que tú tienes Bendice a tu vecino Si a alguien le falta La mercadería Que tú no tienes Mándala para donde tu vecino No porque aquel vecino Me habló mal Habla tu bien de él Y yo te aseguro Que el reino de los cielos Depositará gracia sobre ti Alabado sea la gloria de Dios Tú quieres alcanzar La salvación eterna Dime la palabra de Dios Gloria a Dios Aleluya No se trata de creer en mí Porque yo soy carne Mira, aquí hay un problema En Bolivia Que me ha dado cuenta En los años que tengo aquí Después que Dios me trajo A esta nación Que mucha gente Tenga en renuente A la palabra de Dios Porque tal pastor falló Tal hermano falló Hermano, mire Cualquiera puede fallar El apóstol Pablo dijo Mire que el que esté firme Que no caiga ¿Por qué? Porque él sabía Que cualquiera puede fallar Pero hay uno solo Que no falla ¿Y sabe quién es? Cristo Jesús A mí Usted dice No que me traicionaron A mí también me han traicionado Yo venía hablando Con el pastor Le decía algo No hay gente más traicionera Que los mismos De dentro de la iglesia Sí, hay muchos traicioneros Dentro de la iglesia Que te hacen daño ¿Pero sabe por qué Yo sigo predicando Este evangelio? Porque yo no me convertí A hermanito Yo no me convertí A fulanita Yo no me convertí A perencejo Yo acepté Al Cristo de la gloria Al que me dio paso Al que me dio gozo Al que me dio familia Al que me dio casa Oh gloria a Dios Al que me tiene en las naciones Predicando la palabra Yendo por toda Sudamérica Y otras partes del mundo Predicando este santo evangelio Y anunciándole a toda criatura Que Cristo viene pronto Y no me avergüenzo Del evangelio Porque él es poder de Dios De lo único Que me avergüenzo Es de no haber recibido A Cristo Jesús Cuando estaba más niño Alabado sea el Señor Por eso te aconsejo Padre Te aconsejo Madre Instruya a tus hijos En la palabra de Dios Y mañana no serán delincuentes Instruya a tus hijos En la palabra de Dios Y mañana no tendrán Oye contra nadie Instruya a tus hijos En la palabra de Dios Y mañana no serán Alcohólicos Alabado sea el Señor Enseñan a tus hijos Que cuando ellos tengan problemas No se refugien en el alcohol No se refugien en la droga No se refugien en la prostitución Que se refugien En la palabra de Dios En la presencia Del Dios viviente Que ore Y que busquen La gloria Del Rey Eterno O gloria a Dios Bendito es el nombre Del Señor Hay una puerta Que está abierta Que está abierta Para ti Y para mí Para poder entrar Al reino de los cielos Y sabe que lindo Mis amados hermanos Que no solo tenemos La esperanza De llegar allí A aquella parte celestial Imagínense usted Que todos sus problemas Cuando usted se convierte A Cristo Ya no son suyos Son de él Y él lo resuelve Imagínense usted Que te podrán amenazar De muerte Y sabe que dice Que dice el Señor Vosotros Estaréis tranquilos Y Jehová Peleará por vosotros O gloria a Dios Sabe lo que es Que vas al hospital Y tienes una enfermedad Terminal Y los médicos Dicen que no hay Esperanza para ti Y de repente Dice Dios Yo soy el médico Por excelencia Y donde la ciencia No llegó Ahí llego yo Lo que la ciencia No puede hacer Lo hago yo por ti A alabarse al cordero Que vive Por los siglos de los siglos Mi alma te adora Rey de reyes Y Señor de señores Mira hermano Yo les voy a decir algo Yo recuerdo En una ocasión Cuando llegué a Bolivia Los primeros tres meses O cuatro meses Estaba aquí en Bolivia Me llamaron Un tipo ateo No creía en Dios Y maldecía a los cristianos Y me acuerdo Que me llamaron Porque él se cayó De una Tercer o cuarta planta No me acuerdo cuánto era Y cuando cayó Se desbarató el cráneo Y el tipo No creía en Dios Y dice la mamá De él Que es cristiana Me dijo Mira mi hijo Cuando estaba En el piso Todavía estaba Como medio consciente Y aún le dije Acepta A Jesús Como tu salvador Y como pudo Me hizo señas Que no quería a Jesús ¿Sabes qué pasó mi hermano? El muchacho Se murió En una clínica Privada de La Paz En una Y no me acuerdo Cómo se llama Tiene color plateado Es grandísima Esa clínica Y de repente Esa hermana Me llamó Y me dijo Ven yo quiero Que tú eres por mi hijo Él está muerto ya Me lo van a entregar Para que lo entierre Pero ora por él Que Dios puede resucitarlo Porque yo quiero Alabándose a Dios Yo quiero Que Dios lo salve Y yo recuerdo Que fui a ese hospital Cuando yo lo vi La doctora me dijo Mira está muerto Yo no he hecho Que no hay esperanza Y dije Wow Verdaderamente Que no hay esperanza Está muerto Pero dije Para el hombre no Vamos a esperar en Dios A ver que Dios hace Y oré por el hombre Que ya estaba muerto Cuando oré por él El hombre resucitó Los doctores me dijeron Venga acá ¿A quién rayos eres tú? Y yo le dije Yo no soy nadie Solo soy un siervo De Jesucristo No soy yo Quien lo resucitó Quien lo resucitó Se llama Jesús A él créanle Y a él sírvanle Y me fui de la clínica Después El otro día Me llama la señora Y me dice Hermano Mi hijo resucitó Será restaurado Se convirtió A Cristo Jesús Le recibió Y me dijo Mami Cuando yo me pare de aquí Alabamos al Señor Yo quiero volver A recibir a Jesús Pero quiero que tú eres por mí Porque todavía siento Que el mundo Me llama la atención Y dice la hermana Que al otro día Su hijo le dio un infarto Y se murió Me llama y me dice ¿Por qué se murió mi hijo? Si Dios lo resucitó Le dije Mamita Usted le dijo al Señor Que usted quería Que él se salvara Que él no se perdiera En el infierno ¿Verdad que sí? Sí pastor Me dijo así Y le dije ¿Sabes por qué Dios Entonces permitió Que se muriera? Porque sabía Dios Que si él se volvía A recuperar del todo Iba a volver al mundo De nuevo A hacer lo que estaba haciendo Y en su misericordia Dios lo salvó Y sabe usted Me dijo ella Me siento agradecida Porque sabré Que mi hijo No pereció en el infierno Sino que irá El reino de los cielos Recibirá a Jesucristo Como su único Y suficiente salvador No hay cosa más maravillosa Que tú darle la paz A tu papá Que darle la paz A tu mamá Y de saber Que tú le sirves a Dios Que no vas a salir embarazada Delante de tiempo A gloria a Dios Que la policía No te matará en la calle Sino que tú serás Un instrumento de Dios Alabado sea el Señor Es que cuando Cristo llega Cristo trae paz Es que cuando Cristo llega Cristo trae abundancia Alabado sea La gloria de Dios Mi alma te alaba Rey de reyes Y Señor de señores Amigo que estás aquí Hoy pedido Cristo Jesús Te ama Te ama Y quiere salvarte Te ama Y quiere limpiarte Y no me digas a mí Todos estamos con Dios Porque no todos estamos con Dios Es mentira Yo decía que yo estaba con Dios Y tú crees que una gente Que está con Dios Le va a entrar machetazo a otro Dime tú Yo decía que estaba con Dios Y tú crees que una gente Que está con Dios Va a entrar a pedra a otro Para matar a pedra Yo decía que estaba con Dios Estaba con Dios Y enamorando a la mujer ajena La mujer del vecino mío Y estaba con Dios Estaba con Dios Y los fines de semana Me metí a Bodrín A beber cerveza Con los amigos Y estaba con Dios Qué lindo No, así no es la cosa Cristo Jesús Digo en su palabra El que quiera ser mi discípulo Niegue a sí mismo Hermano A mí no me hace falta el alcohol A mí no me hace falta Estar con una y otra mujer A mí no me hace falta Pelear con mi enemigo Si fuera así Tuvía yo peleando cada rato A mí no me hace falta Odiar a nadie Ni mentirle a nadie Oh, gloria al Señor ¿Por qué? Porque encontré Al dador de la vida Al que me hizo libre Al que me limpió No me hace falta nada De este mundo Lo único, gloria a Dios Que quiero De este mundo Es que Dios me utilice Para que miles de almas Vengan a sus pies No donde Manuel Heredia A mí no me interesa Que nadie me siga Me interesa que sigan Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Él es quien te limpia Él es quien te lava Él es quien te transforma Él es quien te vivifica Alguien alame la gloria de Dios Aleluya Él es quien te vivifica A su nombre A su nombre Gloria Gloria a Dios Aleluya Así que Mi amigo Que me escucha No dejes que la puerta Se cierre Hay dos formas De que la puerta De salvación Se te cierre Número uno Si mueres Y pereciste Ya no hay Esperanza para el que muere Si murió sin Cristo Jesús O número dos Que la trompeta suene Y tú te encuentres Con odio En tu corazón Que te encuentres Lleno de amargura Por lo que esté en tu familia pasando Que te encuentres Turbado Y afanado En tus placeres Jesús dijo El que quiera llegar al Padre Yo soy el camino La verdad Y soy la vida Acéptale a Él Como tu único Y suficiente Salvador Y yo te aseguro a ti Que tu vida Nunca más será igual Nunca más será igual Quisiera contarle Todo mi testimonio De donde Dios me sacó De las cosas Que Dios hizo conmigo Y de las que sigue haciendo Doy gloria a Dios Que de un niño Sin fe y sin esperanza Mi mamá siendo una alcohólica Empedernida Mi papá un apostador de gallo Gente sin futuro Que lo único que el diablo Tiene atado A mí me marcaban con eso Y me decían Tú serás lo mismo Que fue tu mamá Y fue tu papá Y Jesucristo dijo No A Él Lo haré un príncipe Para las naciones Y para la gloria de Dios Andamos mi esposa Yo Y ahora mi bebé Que Dios me dio aquí en Bolivia Sí Porque ahora tengo herencia boliviana Ese es mi muchacho Ahora andamos Naciones por naciones Predicando Si Dios lo permite Al próximo país que iremos Que me han dicho que es duro Pero si Dios me manda A Dios respalda Iremos a Chile A llevar la palabra de Dios Y seguiremos moviéndonos Bajo esta gloria Y seguiremos trayendo El evangelio por toda Bolivia Hasta que Jesucristo venga O hasta que Él Nos lleve a otras naciones Mamita Dios te bendiga mucho Mi reina Dios te bendiga Muchísimas gracias Dios te bendiga mucho Amor me agarras un ratito acá Mientras lloro por las almas Así que mi hermano Cristo Jesús Está esperando por ti Cristo Jesús Quiere salvarte Quiere darte un nombre nuevo No permita que el enemigo Te siga engañando Y te siga haciendo resentir el corazón Que eres un tesoro valioso En la mano de Dios Gente dice con odio Odiando a otro Y mostrando cara brava Y si supiera lo lindo Lo lindo que se ven cuando sonríen Lo lindo que se ven cuando le dicen a otro Hermano Dios te bendiga No hay cosa más hermosa Que saludar a alguien Que tú sabes que no quieres saber A ti decirle Dios te bendiga hermanito No con doble cara No No con hipocresía Sino de todo corazón Amar A tu prójimo Como a ti mismo Si alguno de los que me está escuchando Tiene alguna situación de enfermedad Alguna situación de salud Y quiera que oremos por él Si quieres pasas aquí Oro por ti Si no es donde estás También pon tu mano Donde estás afectado Yo creo en el Dios de los milagros En el Dios que sana En el Dios que liberta Amén A mí muchas veces También los médicos Me desahuciaron Pero Jesucristo Me extendió la mano Y hoy estoy vivo Mi mamá la desahuciaron Muchísimas veces Siendo una alcohólica Que no respeta a Dios Oro por ella Para que Dios la salve La amo Y ella me ama a mí también Porque soy su hijo Pero estando a punto de morir Dije el Señor Ten misericordia No permita que se muera Si se muere así Se va para el infierno El Señor tuvo misericordia El Señor tuvo misericordia La sanó Hoy está viva Mi hermano Mire el último testimonio Que le voy a dar Mi hermano En estos días Le echaron una brujería Porque la gente cree Que eso no existe Si existe Y mi hermano Mi hermano mayor Se estaba secando Solo en cama No comía Se estaban hinchando los pies Las manos y la cabeza Y se secaba el cuerpo Y recuerdo que El tipo es católico Le dijo Papi mira Yo sé que tú crees En tu tema de tus cuadros Y tus cosas raras Cuidado Que van a despegar La electricidad Sé que tú crees En tus cuadros Y tus cosas raras Te diré algo El Cristo que yo le sirvo No es cuadro Ni es yeso Él está vivo Yo voy a orar por ti Mandé a una tía mía Que es cristiana Díjeme Yo era por él La maldición del diablo Se va a romper en su vida Y él se va a levantar Mi hermano Mi tía fue Oramos por teléfono Yo estoy en Bolivia En República Dominicana Oramos por teléfono Ayer me llamaron No sé qué le pasó A tu hermano Pero tu hermano está Tranquilo Está comiendo Y ya comenzó a caminar Y ya comenzó a caminar Después que no podía Porque parecía un señor De 40 No de 80 No de 80 Un poquito más viejo Unos ciento y pico de años No podía ni caminar Le dolía las articulaciones Por una brujería Que le echaron Le dije ¿Te diste cuenta? Que ni te sanó tu rosario Ni te sanó tu agua rara Que te echaban arriba Lo único que te pudo sanar Fue el poder de Jesucristo Ese sana Y ese salva Hoy en día Hasta que me dicen Gracias mi hermano Todavía no acepta a Jesús Porque el corazón del hombre La tiene duro Pero te voy a decir algo hermano No Permitas tú Que a ti te llegue Una situación como esta Ni como ninguna otra Sin tú haber recibido a Jesús ¿Quieres solución a tu problema? Recibe a Jesús ¿Quieres que tu corazón cambie? Dejar de tener tanto odio Tanto resentimiento Recibe a Jesús Yo no puedo cambiarte No, yo no Yo no puedo hacer nada Pero Jesús sí Él sí lo puede hacer ¿Quieres que tus enfermedades Te suelten? Dile Jesús Métete adentro Y que salga las enfermedades Y te aseguro Que ellas se van a ir Así que voy a orar por ti Si quieres La oración por sanidad Algún problema de salud Algún familiar enfermo Y quieres pasar aquí Yo te invito No tienes que pagar nada Esto es gratis La salvación es gratis La sanidad es gratis Él Por ti pagó el precio En la cruz del Calvario Para que usted y yo Tuviésemos acceso libre A la bendición del Dios Eterno Si no quieres pasar aquí Por vergüenza Porque a muchos Le da vergüenza No hay problema El que si no le da vergüenza Es a mí Me siento más que privilegiado De que Cristo Jesús Me haya elegido Siendo un muchacho joven Porque todavía soy jovencito Puedo ser hijo de muchos De ustedes acá Entonces No me arrepiento De haber recibido A Cristo Jesús De haber conocido El Evangelio Daño Era por ti Dios Poderoso Soberano Rey de misericordia Y Dios de maravillas Padre Tú eres Dios que sanas Aquellos que tienen problemas Dios mío de gastritis Los que tienen problemas De leucemia Problemas de falcemia Los que tienen problemas En el hígado En los pulmones En los riñones En la vesícula Dios mío Yo te ruego En el nombre de Jesús Que tu mano poderosa Les toque Ahí donde están Y les sane Problemas en la columna Hernias discales Problemas Dios mío ¿Cómo se llama esta cuestión aquí? No, no Apendicitis En el nombre de Jesús Todo apendicitis Desaparezca de los cuerpos Todo problema de migraña Gloria a Dios En el nombre de Jesús Gerardo Ven acá Ven acá Que este testimonio Va a cambiar a muchísima gente Wow Mira eso Yo no esperaba eso Pero Dios Dios tiene un propósito Con este testimonio Este joven Que usted está viendo aquí Hace cuántos meses atrás Dos meses o un mes Dos meses Se estuvo a punto de morir Los médicos lo operaron Y después de operarlo Se estuvo a punto de morir Duró como cuántos meses En la casa Que no te recuperaba ¿Cuánto fue que duraste En la casa Que no te recuperaba? Tres semanas Tres semanas A pensé que había durado más Tres semanas En la casa Sin recuperarse Y recuerdo que un día Fui a la casa Le dije Gerardo El señor me habló Y me dijo Que hoy Es tu última oportunidad Porque te pasó esto y esto Le dije cosas Que él no me había contado Porque él y yo No tenemos conversación Y él mismo me dijo Presiento la muerte Presiento como Esos escalofríos raros Le dije hoy Recibe a Jesús Y te aseguro Que ya verás la salida A partir de mañana En tu cuerpo ¿Fue así o no fue así Gerardo? Sí, fue así Oramos por él Recibió a Jesús Y mire cómo está este joven Con una bacteria Que tenía y que no se le salía El cuerpo todo el tiempo Era en el enfiebre Casi muerto Medicamento y todo Y nada Nada le funcionaba Y sin embargo Un solo día Lo tocó el poder de Dios Y mira cómo está Hoy camina Y no solo camina Hoy le sirve a Dios Que es lo más maravilloso Alabado sea la gloria de Dios Por lo menos ustedes muchachos Aplaudan a Jesucristo Que él está vivo Aleluya Gloria a Dios Eso solamente lo hace Jesús Es un vivo testimonio Tengo gente aquí en Bolivia Anciano Que no podían ni siquiera moverse La artritis Problema ¿Cómo se llama? Circulatorio De la circulación del cuerpo Hoy en día Están sirviendo a Dios En la iglesia Y dan un brinco Y saltan Porque Dios los ha sanado Gente que han recibido La vista Esto no lo hago yo Esto no lo testifico yo Para que usted crea en mí Es para que usted le crea a Jesús Para que el nombre Del Rey de Reyes Sea glorificado Porque a él Sea la gloria Y el poder Por los siglos De los siglos Padre Sana a los enfermos Te lo ruego Aleluya En el nombre de Jesús Y antes de terminar Este tiempo Me gustaría Si alguno Entiende Que necesita Recibir a Jesús En su corazón Como su único Y suficiente salvador Estás cansado De la vida que llevas Estás cansado De que la gente Te rechace Sientes que nadie te ama Te sientes solo Te sientes sola Aleluya Hoy Yo te ofrezco Al dador de la vida A Cristo Jesús Aleluya Padre te ruego Dios Que tú toques Señor amado Santo Toca los corazones Papá Toca Dios mío A esa persona Que estás sintiendo En su corazón Que tú le estás llamando Que tú le estás hablando Te ruego eterno Dios Que tú que vente Ese corazón Dios mío Que decida Tomar la decisión De servirte a ti En espíritu Y en verdad En el nombre de Jesús Yo reprendo Toda oposición En tu corazón Todo lo que no te permite Servir a Jesús Todo lo que te dice Que no le sirva En el nombre de Jesús De Nazaret Padre Te lo ruego Dios Sálvale Señor Sálvale papá Si usted quiere Recibir a Jesús En su corazón Como su único Y suficiente salvador Le invito a que pase aquí Para que oramos por usted Yo le invito A aquellas personas Que todavía no han entregado Su vida a Jesús Que venga Yo voy a orar por usted Haremos la oración de fe Y la oración de fe Salvará Amén Si no quieres pasar Si no quieres pasar Quédate donde estás Y cierra tus ojitos conmigo La Biblia dice Que el que le niega Delante de los hombres Jesús le negará Jesús le negará Delante de Dios Y sus ángeles Pero el que le confiesa Delante de los hombres También él le confesará Ante Dios Y sus ángeles Oh mire que maravilloso Estoy seguro Que el nombre De todo lo que estamos Aquí diciendo Yo le sirvo a Cristo Allá arriba Se está mencionando Que lindo Es que en el trono En el trono de la gloria Digan Wow Mi siervo Manuel Está allá abajo Hablando de mi grandeza Que lindo Es que en el trono de los cielos Se diga mira Ahí está Chani Ahí está ella Predicando el evangelio Y abajo Esa es mi sierva Es lindo ser mencionado En el trono de los cielos Aleluya Así que si quieres recibir a Jesús Repite conmigo esta oración Y dile Señor Jesús En este momento Yo te pido perdón Te pido que me limpie De mis pecados Padre Borra mis rebeliones E inscribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres nunca más Ayúdame Padre A servirte En espíritu y en verdad Ayúdame a hacerte fiel Desde ahora y para siempre En el nombre de Jesús Te acepto como mi padre Acéptame como tu hijo O como tu hija En el nombre de Jesús Padre Si alguno de los que está aquí O de los que me escucha Por allá a distancia Escuchó Y hizo la oración Señor yo te ruego Que tu le fortalezcas El camino de la fe No es fácil El evangelio No es fácil de llevar Padre Pero contigo podemos Porque tu nos fortaleces Te pido que le afirmes en ti Que aunque vengan Vientos Tempestades Aunque vengan Maremotos Aunque vengan Para los que vengan En contra de su vida Ellos se mantengan Firme Dios Señor te ruego Que pongas gracias Sobre cada comerciante Y de los que están Escuchando en las calles La palabra Bendícele Señor si alguno Tiene deuda Ten misericordia Y págale su deuda Súplele para que su deuda Sea cancelada Señor En el nombre de Jesús Los problemas matrimoniales Señor que se acaben Problemas en la familia Con los hijos Que se acaben Aquellos hijos rebeldes Vuelvenles el corazón De ellos Hacia sus padres Vuelven la obediencia Padre amado En el nombre poderoso De Cristo Jesús Gracias Señor Bendícelo en gran manera A cada uno De los que están aquí Señor En el nombre de Jesús Amén Padre sobre todo Te pido Dios mío Que tú derrames Un peso de bendición Sobre esa mujer No sé de dónde vino Dios mío Pero esa sierva de Dios Que trajo Dios mío Ese fresco Dios la bendiga Padre bendícela De manera extraordinaria Y sobrenatural En el nombre de Jesús De Nazaret Gracias Señor Gracias Jesús Mis amados Amén Amén Padre bendice también Dios mío Esa mujer Que fue sumisa Y obediente A que pudiéramos Conectar la electricidad Para poder predicar Tu santo evangelio Bendice su tienda Su negocio Que nunca le falte cliente Padre Que su deuda Sea un pagada Padre Que no termine solamente Con una tienda pequeña Dale Dios mío Un supermercado Dios eterno Yo lo creo En el nombre de Jesús Y arrebatamos Sobre ella Bendiciones Hasta que sobren Y abunden Tú dijiste En tu palabra Señor Que al que nosotros Como tu siervo Bendijéramos Sería bendito Así que yo abro mi boca Para bendecirlos Y creo en el nombre de Jesús Que tú traes bendición Sobre ella En el nombre de Jesús Gracias Señor Mis amados Gracias por ser obedientes Escuchar la palabra Gracias por no levantarse En contra de la predicación De la palabra Ella es viva Y es eficaz Gracias De verdad Muchísimas gracias Y la paz de Dios Sea con ustedes La gracia y el eterno Dios Sean con ustedes Dios le bendiga Gracias Jesús Aleluya Amén Dios me le bendiga Mi hermano Dios me le bendiga